Cuando llegan los días llenos de voces y de guitarra que todo es una fiesta porque viene el carnaval y van recorriendo calle las hirigotas y las compalsas entonces los recuerdos me invitan a llorar triste final el que tiene la vida después de tantos años de sufrir y de luchar que mal le da como un ladrón que te roba de noche y día convierte en pena lo que antes fue alegría es el destino que hay que pagar ya se acabaron tu disfrace y tu risa en los carnavales porque no dejaste Juan el Jorobao de luto se viste la fiesta y los domingos de piñata un algo le falta porque te han marchado seguro que ayer la gloria estará soñando con su cabalgata y con querubines estará ensayando su propia comparsa nunca te podré olvidar aunque solo estés en mi recuerdo y no se puede borrar adiós para siempre mi querido amigo que se amó temero